Un segundito. Sí, bien, ¿no? Sí, visualizan. Sí, doctor. Ya. Entonces, bueno, para clasificarlas, cuando nosotros hablamos de fracturas de fémur, pues el fémur se clasifica en tres zonas, ¿no? Tenemos el fémur proximal, que eso abarca la parte de la cadera. Ahí tenemos las fracturas, pues las que hablamos, ¿no? Las intracrexulares y las extracrexulares. Tenemos la otra parte, que son las fracturas de la diáfisis femoral y las fracturas de fémur distal. Un pequeño resumen de las fracturas de fémur proximal. Hay muchas clasificaciones, ¿no? Hay muchas clasificaciones, tanto para extracrexulares como para intracrexulares, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, clasificamos a las fracturas de fémur proximal en las clasificaciones más utilizadas, por ejemplo, las clasificaciones AO, que lo dividen en tres grupos, ¿no? Las fracturas tipo A, las tipo B y las tipo C, ¿no? Las tipo A los dividen en lo que son fracturas fémuríticas, porque son extracrexulares. Las tipo B, que son fracturas de cuello femoral, y las tipo C, que son las fracturas de cabeza femoral, ¿no? Entonces, según la clasificación AO, pues tienes que el fémur es el hueso número tres, uno porque es proximal, y A por lo que ya les estoy mencionando, ¿no? Y acá también tiene clasificaciones, pues, otro tipo de clasificaciones, en la cual ustedes en bibliografía van a encontrar no una, sino 10, 20 clasificaciones para fracturas de femofroximal. Acá, por ejemplo, tenemos la... Dentro de las clasificaciones que utilizamos más nosotros son las que les estoy mencionando, la clasificación AO. Acá, por ejemplo, tienen una tipo A, que es la de tipo pertrocanterico, la tipo B, que es de cuello, y la C, que son fracturas netamente articulares, ¿no? O de cabeza. En las fracturas de caderas, como yo les hablé en la práctica, pues lo dividen en dos grupos, ¿no? Las fracturas de cadera estables y las fracturas de cadera inestables. Dentro de las fracturas de cadera estables, pues tenemos las fracturas simples, que son las fáciles de fijar, son aquellas que después de haber sido reducidos y fijados con material de osteosíntesis, pues pueden reanudarse fácilmente a la deambulación, que no sucede con las fracturas inestables, que requieren, pues, una intervención, una técnica más difícil al momento del acto quirúrgico, y por su mismo grado de inestabilidad, pues a estos pacientes su recuperación es más lenta, ¿no? Porque la deambulación generalmente ya demora, ¿no? Si una fractura estable yo la hago caminar en el posoperatorio al quinto día, en las fracturas inestables, dependiendo del grave conminución de la zona pertrocanterica, generalmente las hago caminar a la sexta semana, ¿no? Esa es la diferencia entre este tipo de fracturas. Entonces, como ya les dije, en la clasificación AA se dividen en tres grupos, ¿no? Entonces, el primer grupo, que son las extrasticulares, que son de la zona, ahí lo ven en la zona verde, que es la zona pertrocanterica, que abarca todo lo que es trocanter mayor, trocanter menor, y la parte subtrocanterica, ¿no? Son fracturas simples, la A1, que generalmente son de dos fragmentos y que tienen un buen soporte en la cortical interna, ¿no? Tenemos la A2, que a veces es multifragmentaria, pero con la cortical interna y dorsal, que a veces están rotas a distinto nivel, pero siguen siendo fracturas que tienen cierto grado de estabilidad, por eso se tipifican como A, ¿no? Y las A3, que son fracturas invertidas, solamente tienen la cortical externa rota. No les pongo la clasificación B o C, que son para allá, para cuello o cabeza, porque me imagino que ya ustedes lo habrán visto en la clase de fracturas de cadera y ya no puedo, y ya no quiero meterme más en el tema porque ya han hecho una clase especial de fracturas de cadera. Entonces, yendo ya netamente al tema que corresponde al día de hoy, vamos a hablar de las fracturas de la diáfisis femoral, ¿no? Las fracturas de diáfisis femoral, ustedes como bien saben, son fracturas que se producen generalmente por mecanismos de energía. Necesitan una fuerza muy grande para hacerse, para producirse, y son fracturas que generalmente se producen en gente joven, ¿no? En gente joven van a tener este tipo de fracturas. Es raro ver una fractura de oficiaria en gente mayor de edad, ¿no? Las fracturas en personas mayores generalmente son o del fémur proximal o del fémur distal, que son zonas de mayor descalcificación y son zonas de mayor debilidad ósea. Entonces, cuando nosotros, para hacer el diagnóstico de las fracturas de diáfisis femoral, nosotros tenemos que ver varios puntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos este... que llega un paciente accidentado, por ejemplo, accidente de tránsito, ¿no? Entonces, tenemos que valorar al paciente desde que llega, ¿no? Desde que llega a la unidad de emergencia, se debe valorar desde afuera hacia adentro, ¿no? Tiene que ser una buena valoración de las partes blandas, que generalmente este... va a llegar pues con algún grado de edema, equimosis, van a encontrar un miembro con acortamiento, con desviación de fragmentos, paciente que no puede caminar, hay una impotencia funcional y un dolor intenso, ¿no? Un dolor intenso. Entonces, si ustedes tienen este tipo de paciente como antecedente que de repente ha sido atropellado, un accidente de tránsito, se ha caído de altura, generalmente gente joven con una gran descarga de gran energía, entonces, su primera posibilidad, pues la deformidad que van a encontrar al animal de la zona del tercio medio del muslo, pues su primera posibilidad de diagnóstico va a ser una fractura probablemente de diáfisis femoral. Entonces, si ustedes ya evaluaron clínicamente, entonces, la otra parte que sigue pues es hacer la corroboración de su diagnóstico y cómo lo van a hacer, solicitando su radiografía, ¿no? Y la radiografía de acá se solicita en dos planos, que son las, la frontal y la lateral, ¿no? A veces, dependiendo de la evaluación que hagas, a veces se solicita también que se incluya las articulaciones vecinas, ¿no? Que no es siempre, sino es cuando ustedes tienen sospechas ya de fracturas asociadas que puede ser de platillo tibial o de cadera, que sí se presenta. Entonces, como les decía, que en la, cuando uno sospecha de una fractura en diáfisis femoral, debemos tener en cuenta siempre el compromiso de partes blandas, ¿no? Porque no es igual manejar un paciente con una fractura cerrada a manejar un paciente con una fractura expuesta, ¿no? Son, este, totalmente diferentes. Entonces, nosotros en, dentro de la clasificación de fracturas de diáfisis femoral, también tenemos la clasificación AOC, que son las, las más utilizadas y como les dije, el, el fémur es el segmento 3 del cuerpo humano, por eso se clasifica en 3. Se pone 2 porque es la diáfisis, ¿no? Uno es fémur proximal, dos es la diáfisis y tres es el fémur distal, ¿no? Entonces, si yo tengo una fractura diafisiaria de fémur, definitivamente, pues, mi clasificación AO va a ser este, una 3-2, ¿no? Y ahora, dependiendo de las características de la, del compromiso óseo, ya se va a dar ciertos parámetros a esa clasificación. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos tenemos una fractura 3-2 A porque es un trazo simple, la B porque ya tiene un cierto grado de combinación y la C, pues ya, ese es generalmente cuando ya hay, este, una inestabilidad muy marcada, ¿no? Este, anatómicamente, cuando nosotros, este, queremos, este, clasificar la, la localización del, del fémur, los, la diáfisis, los puntos de referencia son el trocánter mayor y, y el cóndilo femoral externo de la rótula, ¿no? Entonces, en la parte central, ahí tenemos todo lo que es la diáfisis. Cuando nosotros hablamos de la parte, de las partes blandas, de las partes musculares, las estructuras más importantes que vamos a encontrar, pues, de afuera hacia adentro, pues, tenemos la fascia lata, la cintilla hilotibial y, y toda la parte del músculo vasto externo que son las estructuras que generalmente más se comprometen en el, cuando hay una fractura de, de fémur diafisiaria, ¿no? Si hablamos de un tratamiento, de un diagnóstico de un paciente que, que ya tuvo, ustedes ya hacen el diagnóstico de una fractura diafisiaria de fémur, que, pues, no es nada del otro mundo, ¿no? Como les dije, clínicamente, pues, un paciente va a llegar con, con dolor, impotencia funcional, deformidad en tercio medio del muslo, paciente, ¿no? Va a poder caminar, llega la uniemergencia, ustedes tienen la sospecha de una fractura diafisiaria de fémur e inmediatamente le van a solicitar su radiografía. En la radiografía, ustedes hacen la, se comprueban, pues, definitivamente que se trata de una fractura diafisiaria, entonces, ya, una vez que está establecido el diagnóstico, nosotros iniciaremos el tratamiento de este paciente, ¿no? El tratamiento inicial va a depender de muchos, de muchas cosas, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, ahí, si ustedes ven en la imagen, ven este, un, un aditamento que se utiliza o se utilizaba, actualmente también se utiliza, pero es lo que son las, las tracciones esqueléticas, ¿no? Las tracciones esqueléticas en la cual en algunos pacientes, este, se, antiguamente se utilizaba, pues, inclusive como tratamiento definitivo, pero actualmente, pues, ya no se utiliza, ¿no? Lo que nosotros hacemos en los, en los hospitales, hacemos lo que es la férula de tracción, o sea, la, la tracción de partes blandas, ¿no? En la cual, parece para ver, acá hay otra, acá miren, acá hay otra, otra imagen, ¿no? Aquellos pacientes, pues, definitivamente que tienen una fractura diafisiaria de, de fémur, es un poquito complicado hacer una inmovilización con férulas de yeso, ¿no? Porque, el, el criterio para inmovilizar un hueso es que tienes que inmovilizar las articulaciones vecinas a la fractura, ¿no? Acá, si fuera una diafisiaria de fémur, la articulación vecina sería la rodilla y la otra articulación sería la cadera, pero ¿cómo lo inmovilizas la cadera, ¿no? Es prácticamente imposible. Entonces, acá la única manera de, de inmovilizar a un paciente mientras operas, este, es la atracción de partes blandas. Pero, si tú, por ejemplo, por diferentes motivos o a veces hay pacientes politraumatizados por, por X motivo no se pueden operar rápidamente, entonces, lo que nosotros hacemos es esto, ¿no? Lo que ustedes están viendo son las abstracciones esqueléticas, ¿no? Las abstracciones esqueléticas me van a servir bastante porque, si ustedes se dan cuenta en la imagen, va un clavo en el, en el fémur distal y van con poleas con peso que van a mantener al, al, al hueso alineado, van a evitar un acortamiento no solamente del, del, del hueso sino de las partes blandas y te van a permitir este, que es el, al momento de que lo vas a intervenir ese paciente la, la cirugía sea menos compleja, ¿no? Pero estos, estas inmovilizaciones que ustedes estaban en la, en la imagen generalmente ya no lo van a ver en, en la actualidad o pocas veces lo van a ver porque generalmente son pacientes que se operan al segundo, tercer día, ¿no? Pero, hay pacientes que en realidad por X motivos a veces no, no son intervenidos rápidamente, entonces la indicación es como medida iniciales hacerle una tracción de parte de las plantas o una tracción esquelética. Una vez que tú ya tienes este, eh, el diagnóstico y ya tienes que hacer tu planificación este, eh, operatoria, ¿no? Tú tienes que planificar eh, qué tipo de implante es el que vas a necesitar, eh, qué tipo de cirugía, qué tipo de abordajes que vas a, a tener para este tipo de pacientes, entonces, cuando nosotros tenemos fracturas simples, eh, generalmente no necesitamos una planificación preoperatoria exhaustiva, ¿no? Las, las, las fracturas complejas sí ya requieren un análisis más minucioso, ¿no? Eh, a veces se ingresa con, con fluoroscopio dependiendo del tipo de implante que uno, eh, va a utilizar, eh, cuando nosotros tenemos una fractura de fémur, eh, como es una fractura extracticular, nosotros no neces, no necesitamos hacer reducciones anatómicas, ¿no? Entonces, el único objetivo que nosotros debemos plantearnos al momento de la cirugía son objetivos principales que son corregir que el, el miembro, uno, que no quede acortado, dos, que no quede, no quede desviado ni en varo, ni en valgo, y tercero, que no quede derrotado, sino que no quede derrotado. Entonces, si tú logras estos tres objetivos en tu cirugía, definitivamente no vas a tener ningún problema, porque imagínese que si yo opero y, y me queda más, una pierna más corta que la otra, pues, definitivamente, pues, no es una buena intervención, o que de repente te quede en varo en valgo, tampoco, ¿no? O imagínese que les quede en rotación externa, un lado de la pierna usted camina normal y con la otra pierna rotada, pues, definitivamente sería algo catastrófico. Entonces, estos tres objetivos, uno como cirujano se plantea, ¿no? Uno, evitar el acortamiento, dos, evitar las desviaciones axiales, y tres, evitar que esté derrotado. Estas son algunas posiciones que se utilizan dependiendo del tipo de implante que tú vas a utilizar en un paciente que se va a operar por una fractura de aficiaria de fémur, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en la figura A o en la figura B, por ejemplo, esas son posiciones que generalmente se utilizan en pacientes que va a colocar, por ejemplo, un enclavejado, que digo, una cirugía con placa y tornillos, y en la otra ya ven una mesa ortopédica, una mesa de tracción en la cual generalmente son técnicas para enclavijado endomedular bloqueado. Una cosa que sí deben tener en cuenta es que el enclavijado intramedular es el gol estándar en el tratamiento de fracturas de aficiarias de fémur. No hay otro, o sea, no hay nada mejor que el enclavijado endomedular bloqueado. Entonces, cuando ustedes vean una fractura cerrada de aficiaria de fémur, pues, les van a preguntar cuál es el tratamiento de elección y ustedes tienen que tener bien presente qué es esto, ¿no? ¿Hay otro tipo de tratamiento? Sí, pero el ideal es el enclavijado endomedular bloqueado. Ahora, por muchos motivos hay veces de que tú no puedes realizar un enclavijado endomedular bloqueado, entonces tenemos otras alternativas que pueden ser las primeras placas, que pueden ser placas DSP, LSP, DSP, placas bloqueadas, etcétera, etcétera, ¿no? Una variedad de placas con tornillos que existen que generalmente no es lo ideal, pero es otra alternativa, otra alternativa quirúrgica para pacientes que tienen fracturas de aficiaria de fémur. Lo ideal, pues, como les dije, estos pacientes que generalmente son gente joven y tienen que recuperarse rápidamente para ingresar a su centro de labores, ¿no? Entonces, estos pacientes inmediatamente después de la cirugía, generalmente al tercer, quinto día, nosotros ya les deben comenzar con una fisioterapia exhaustiva, ¿no? Que por pasos que cada uno tiene sus parámetros y no es, pues, los tratamientos antiguos que te hacían que te quedes en cama tres, cuatro meses o te ponían un yeso y con las consecuencias catastróficas que tenían en la movilidad del miembro, ¿no? Entonces, si se operan es para que se recuperen fácilmente. Ahí, por ejemplo, la mayoría de fracturas de fémur, tú le colocas un enclavijado endomedular bloqueado y al tercer, cuarto día los estás haciendo caminar sin ningún problema. Ahí, bueno, este es uno de los gráficos que la técnica quirúrgica de colocación de un enclavijado endomedular que acá, por ejemplo, cuando se utilizan distractores y no utilizamos una mesa de tracción. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, tienen un clavo en la parte proximal y un clavo en la parte distal y esa barra que ustedes ven son distractores que cuando no operas en mesa ortopédica lo vas girando y lo vas distrayendo al hueso hasta que se reduzca, ¿no? Y ingresas, pues, por ahí, hay clavos que ingresan por la fosa piriforme y hay otros que ingresan por la punta del trocante. Ahí está. Ese es un, por ejemplo, acá tienen varios tipos de anclaje, ¿no? De los clavos bloqueados de diáfisis. Tienen, por ejemplo, la primera imagen que es un enclavijado endomecular bloqueado, pero ese es para fracturas de fémur proximal, ¿no? Fracturas de cadera. El 2 y el 3 que ven, esos son clavos para fracturas de fémur. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no solamente es un clavo que ingresa en el canal medular, sino también que a través de unos tornillos lo bloquea para que no tengan movimientos rotacionales de ese hueso y por ende no te permite movilidad, ¿no? Y una consolidación más rápida. Entonces, en conclusión, en relación al tratamiento ideal de fracturas diaficiales de fermo, entonces ya saben es el enclavijado endomecular bloqueado. Existen otros métodos también de tratamiento que son las placas de compresión, como ven en la figura. Esto sí te provee una reducción anatómica y una inmovilización rígida. Eso es lo malo de las placas de compresión, ¿no? Que a veces te da tanta rigidez que a veces terminan por no consolidar el hueso. Por eso es que se ha dejado un poco de utilizar y porque swing dice de fracaso eran más o menos entre el 3 al 5% de pacientes que hacían problemas de falla en el implante o pseudoartrosis y es por eso que ya no se utiliza mucho la utilización de placas y tornillos en fracturas en fracturas diaficiarias de fémur. El problema era que eran sistemas muy rígidos y hacían que falle la osteosíntesis, falle y no te permitía una consolidación rápida ni definitiva y entonces terminaban por fallar el implante, ¿no? y actualmente como les digo ya muy poco se utiliza y otro inconveniente que tenía pues las las placas con los tornillos es que se hacía abordajes muy extensos, ¿no? Desperiostizabas mucho el hueso y todo eso, eso, esos abordajes amplios del sangrado lo desperiostizabas al hueso, eso te quitaba aporte sanguíneo al hueso, entonces eso te te condicionaba a muchos problemas posquirúrgicos, ¿no? Entonces el objetivo por ejemplo de la colocación de una placa con tornillos pues es hacer una reducción anatómica que no sucede con el encravijado endormedular esa placa tienes que al menos fijarlo con ocho tornillos cuatro proximales y cuatro distales y que a veces como les digo la rigidez extrema condicionaba fracasos de tratamiento ahí tienen más o menos imágenes por ejemplo en la en la imagen de la regrafía donde se ve la fractura y ahí la colocación del implante ¿no? Imagínese mira esa placa esa semejante placa ustedes imagínese para que le coloquen esa placa debe por lo menos una incisión de 20 centímetros con el sangrado correspondiente y la y la y la desperiostización del hueso que a las finales en algunos casos terminaban fracasando el otro tratamiento es los tutores externos ¿no? o fijación externa como ya le hemos venido diciendo pues el la las tutores externos o fijadores externos son este es un método insustituible ¿no? en el tratamiento de las fracturas expuestas y en algunas fracturas multifragmentarias entonces en fracturas de oficiales de forma expuestas definitivamente el tratamiento de elección va a ser pues esto ¿no? la colocación de clavos chans con rótulas para fijar el hueso y darle que como también ya les he mencionado que generalmente son tratamientos temporales hasta que uno tenga la certeza de que no hay infección y se convierten a fijación interna ahí tienen ejemplos de tutores externos uniplanares biplanares el primer es uniplanares el otro es biplanar porque tiene doble 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 anclaje otro método de tratamiento para fracturas de oficiales de femur pero que es uno de los más usados pero ya no en adultos sino en niños ¿no? estos clavos de ender generalmente está restringido solamente a pacientes con escardito inmaduro ¿no? acá tenemos por ejemplo este es por ejemplo un ejemplo de una fractura diaficiaria de de femur en un niño miren lo ideal es la colocación de este tipo de implante ¿no? que son los clavos de ender que son enclarijados endomedulares flexibles miren en un inicio en la figura uno y conforme van pasando el tiempo cómo va formando su callo óseo ¿no? pero estos clavos de ender recuerden que es para esqueletos inmaduros o sea en niños el tocar el tema de fracturas de oficiales de niños pues es otro tema es un tema aparte me parece que hay una clase también de eso por eso yo no no les voy a hablar mucho el otro grupo de fracturas que tenemos son las fracturas distales de femur que generalmente representan el 6% de todas las fracturas femorales la mayoría se presentan después de un traumatismo de alta energía pero en gente anciana es relativamente frecuente encontrar fracturas de femur distal por mecanismos de baja energía también en estas fracturas de femur distal a veces dependiendo del mecanismo de producción de la de la de la fractura a veces pues encontramos fracturas muy complejas con lesiones de parte de blandas muy extensas que van a requerir un tratamiento muy minucioso y y y y son de a veces de mal pronóstico porque generalmente tienen extensiones intraarticulares o son fracturas expuestas ¿no? entonces hay que tener en cuenta hay que tener presente todo esto acá en esta zona de la del femur distal hay que hay que tener en cuenta que hay hay se incierta toda la parte de la cápsula articular hay inserciones ligamentarias y tendinosas tanto en toda la parte de los cóndulos femorales ya sea laterales anteriores o posteriores ¿no? que son los que le van a dar estabilidad a la rodilla es por eso que es tan importante esa zona una lesión una fractura a nivel de femur distal te puede traer como consecuencia no solamente la fractura sino lesiones ligamentarias severas clínicamente estos pacientes son pacientes que te van a presentar los mismos síntomas como cualquier fractura el diagnóstico va a ser por los síntomas en alguna de estas fracturas van asociadas con fracturas de platillo tibial lo que nosotros llamamos las rodillas flotantes entonces en estos pacientes cuando llegan a emergencia siempre hay que tener en cuenta de evaluar no solamente la parte ósea sino también es necesario hacer un estudio neurovascular minucioso y ver el grado de estabilidad a nivel de la rodilla porque probablemente tenga una lesión ligamentaria o también meniscal o hay compromiso óseo también no solamente en el fémur sino va asociado a una fractura de tibial proximal la clasificación ahí también está ahí lo están viendo clasificación de fracturas de fémur distal la A que son fracturas extra articulares la B que son fracturas articulares parciales y la C que son fracturas articulares complejas ¿no? a diferencia de las fracturas diaficiarias de fémur acá definitivamente pues el tratamiento estándar consiste en la reducción y fijación quirúrgica de la fractura ¿no? ¿cuál es el propósito del tratamiento quirúrgico en este tipo de pacientes? es que tenemos si nosotros tenemos que la fractura tiene una extensión articular definitivamente tenemos que hacer una reconstrucción anatómica de todas las superficies articulares ninguna articulación te va a soportar un escalón mayor a dos milímetros entonces es por eso que estas estructuras articulares tienen que reconstruirse anatómicamente tienen que quedar sin ningún escalón entonces eso es importantísimo tenemos que tener en cuenta que tenemos que restaurar una correcta alineación axial y rotacional como en cualquier tipo de fractura y tiene que haber una fijación estable de los cóndilos o de los cóndilos femorales ¿por qué? porque son pacientes que tienen que tener una movilización precoz ¿no? o sea imagínate que yo le doy tratamiento con con placa tornillos con material de estos síntesis y no lo fijo establemente pues al momento de querer hacer la movilización precoz en el posoperatorio esto va a fracasar y va a terminar destruyendo todo esto ¿no? entonces por eso es importante estos principios de tratamiento quirúrgico en pacientes de fracturas de femor distal igual este acá cuando hablamos de la técnica operatoria son pacientes que hay que tener en cuenta mucho las posiciones que tenemos que poner a estos pacientes al momento del acto quirúrgico ¿no? porque cuando por ejemplo nosotros tenemos un paciente con la con la rodilla que está en una extensión completa a veces la atracción de los gemelos por un lado y del aductor mayor por el otro lado te pueden producir un recurvatum y acortamiento del de los del miembro ¿no? entonces generalmente nosotros cuando hacemos un acceso o sea la vía de acceso para la colocación de placas y tornillos y la reducción generalmente es a través de una incisión de piel y fascia de manera lateral una mínima distensión del músculo vasto externo y evitando de 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 nudar o desperiostizar mucho el hueso ¿no? para tener una buena reducción y fijación esta es la generalmente la posición que nosotros colocamos para la reducción de este tipo de pacientes acá está una incisión ahí de piel celular la fascia lata el basto sin una destrucción ni desperiostización ósea entonces como les dije hay un gran porcentaje de fracturas de fémur distal que tienen un componente articular o sea hay extensión articular entonces nosotros tenemos que hacer una una incisión un abordaje en la cual te permita hacer una visión directa de los fragmentos una vez que tú haces una visión directa pues reduces esos fragmentos que están fuera de lugar lo reduces anatómicamente los fijas temporalmente con la juja esquina y después ya lo haces la fijación definitiva con con tu placa con tornillos de compresión ¿no? en algunos casos como les dije en la mayoría de fracturas donde hay exposición ósea pues definitivamente acá no entra tallar la placa con tornillos sino hay que utilizar tutores externos acá tienen más o menos por ejemplo acá tienen una fractura de fémur distal en donde le han colocado como tratamiento definitivo este una placa angulada una placa angulada con tornillos y y ese es generalmente el tratamiento pero ya por ejemplo esta que ustedes ven en la imagen ya no se utiliza ahora tenemos sistemas totalmente anatómicos de los sistemas LIS que son placas de de compresión con tornillos de bloqueo que van muy bien acá el problema es que son muy caros ¿no? se han descrito complicaciones este en este tipo de fracturas relativamente no frecuentes pero si se presentan complicaciones inmediatas pues podemos tener lesiones vasculares porque ustedes saben que en la parte posterior pues tenemos toda la la red vascular del 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 como se llama la arteria de poplitea con sus colaterales entonces a veces este puede haber este lesiones vasculares que te van a comprometer mucho y te van a hacer muy difícil el el acto quirúrgico ¿no? con la presencia de hemorragias a veces que son muy muy profusas ¿no? y la el el probable si tú no lo controlas el show hipolínico o neurogénico que te puede este venir ¿no? pero lo bueno es que no es muy frecuente este tipo de complicaciones y las mediatas pues las consolidaciones viciosas ¿no? cuando no hay una buena fijación no hay una buena técnica quirúrgica pues vamos a tener a veces fracturas con acordamiento con rotación externa del miembro y a veces infecciones de herida operatoria seduartrosis etcétera que esto se puede presentar en cualquier tipo de fracturas del esqueleto antiguamente pues como va a terminar las las fracturas tanto de fémur distal como de de diaficiarias de fémur lo trataban una contracción esquelética ¿no? en algunos casos muy antiguamente en contracción de partes de holandas pero ya este posteriormente ya las imágenes que les puse a base de clavos con peso ¿no? se basaba pues en alinear la al aplicar tracción alineaba el hueso ¿no? y mientras más nos vamos a años muy anteriores a la actual se utilizaba como tratamiento definitivo ¿no? pero actualmente pues ya les expliqué que en algunos casos solamente se utiliza pero como tratamiento este tratamiento temporal ¿no? y hay zonas donde tercer mundistas que todavía lo utilizan como tratamiento definitivo ¿no? bueno eso es en relación a a fracturas de de oficiarias y de femorista ¿alguna pregunta que deseen hacer en relación a este tema? doctor una pregunta respecto a lo a lo de fracturas de de diáfisis usted mencionaba dos tipos de tracciones de partes blandas y de parte esquelética ¿podría explicar este podría volver a explicar como cuál era la diferencia y en cuál era la 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 atracción este la atracción de ¿cómo se llama? de de partes blandas es simplemente en se hace en base a a a colocación de de vendas elásticas y y y ¿cómo se llama? y esparadrapo ¿no? que vienen desde el desde el la parte de la tuberosidad tibial hacia el pie ¿no? entonces haces una manera de un como un capuchón que que te envuelve toda la pierna y en la parte del del ¿cómo se llama? para ver acá creo que hay una imagen al inicio ya mira acá por ejemplo este es un tipo de tracción no se ve acá pero en la que lo ponen a manera del zapato ¿no? miren así como un una hojota ¿no? en la cual ponen como un gancho acá y esto te permite hacer la tracción y acaba con peso pero perece estas son tracciones esqueléticas miren por ejemplo en donde la la diferencia entre la tracción de partes blandas y la tracción esquelética es que la tracción esquelética se perfora el hueso con un clavo acá ven como de extremo de extremo de los de los cóndilos este femorales atraviesan un clavo ¿no? y en base a eso es que anclan en ese clavo con una acá ven como una manera de U que es un fierro que tiene una argolla y lo y le dan la vuelta es que ustedes ustedes no han rotado en servicios de traumatología en todos los servicios de traumatología existen lo que nosotros llamamos las camas balcánicas que tienen todo un sistema de poleas para hacer este tipo de de anclajes ¿no? entonces si ustedes ven acá en este paciente en la figura B le han 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 anclado un clavo de extremo estremo traspasando el hueso el femur distal y ponen acá dan la vuelta como una U y acá en la parte de acá miren estas dos cosas son espesas son pesas que te van a mantener la pierna en tracción ¿no? entonces eso es lo que nosotros llamamos la tracción este tracción esquelética ¿no? y la tracción de partes blandas pues simplemente te coge solamente la 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 tibia te envuelve la tibia y te jala con un peso pero este un peso que no es superior a los a los dos kilos ¿no? pero la tracción de parte blanda generalmente nosotros lo lo ponemos en pacientes con fracturas diaficiales de fémur o fracturas de cadera para producir un efecto de analgesia más que todo no como tratamiento ¿no? que te permite hacer que que el paciente se relaje la musculatura alínea la fractura te produzca un poco de tracción y por ende te va a disminuir el dolor ¿no? no tengo acá una imagen de de férulas de de partes blandas estas todas son de de tracciones esqueléticas ¿no? doctor entonces se puede hacer o de esqueléticas o de partes blandas para relajar cualquiera de las dos las dos sí cualquiera de las dos sino que como les mencioné en la última en la última diapositiva hay países todavía tercambundistas que utilizan este como tratamiento definitivo la tracción esquelética ¿no? pero olvídese acá en el Perú ya no se utiliza eso yo les yo les he mencionado a manera de historia ¿no? ok otra pregunta usted mencionaba sobre el enclavijado para el para el tratamiento de por ejemplo una fractura de fichera cerrada sería el enclavijado ¿no? y si estuviera expuesta ya primero sería la fijación externa ¿es correcto? claro o sea toda fractura cerrada el gol está el tratamiento de oro para lo mejor para una fractura de deficiencia de fémur es el enclavijado endomedular bloqueado toda fractura cerrada pero si nosotros tenemos una fractura expuesta el tratamiento va a ser la fijación externa pero la fijación externa en algunos en la mayoría de casos actualmente lo estamos utilizando como tratamiento temporal nada más hasta que se vaya la posibilidad de infección y luego haces la fijación definitiva por ejemplo a los 15 días generalmente retiramos la fijación externa y estamos colocándole la fijación definitiva con un enclavijado endomedular bloqueado ok